Segunda semana de su programa Mirando desde el Balcón. En esta edición les mostraremos un poco de los temas más sobresalientes de estos días. Desde una pequeña muestra de nuestra cultura hasta entrevistas con personalidades de lujo. Y la festividad de San Roque vista no solamente como un espacio de entrega y amor a Dios, sino también como una alternativa para el turismo religioso. Y otras actividades como por ejemplo entrevistas a personalidades que pasaron por la Universidad Católica Boliviana son los temas de agenda en esta edición de Mirando desde el Balcón. Además le estaremos brindando información de lo que le interesa a la ciudadanía. Por ejemplo un tema álgido, el no respeto a los espacios públicos. Así que sin más, pónganse cómodos que de esta manera comenzamos. Y comenzamos con esta edición. A continuación les vamos a mostrar un reportaje hecho por nuestros estudiantes de comunicación social que visitaron nuevamente la zona del mercado campesino. Ahí hay una especie de sin ley ni orden en cuanto a los comerciantes que expenden sus productos en este sector. La ciudadanía se queja del no respeto al espacio para el peatón, incluso para los vehículos de diferentes calles y avenidas. Veamos los detalles. Muy buenos días, nos encontramos sobre la avenida Panamericana del sector El Campesino donde nos encontramos con unas aceras llenas de puestos de venta invadiendo así el espacio público para que transiten las personas. ¿No le genera incomodidad los espacios de venta en un espacio público? Sí, demasiado, porque usted ve que nos tenemos que bajar de la acera al camino y corriendo un riesgo de que podamos ser atropellados, ¿no ve? Sufra un accidente. Mayormente sí, un poquito, por el hecho de que no hay espacio para caminar. A veces estás apurado, estás chocando con las personas, así en realidad con los puestos. Es un poco incómoda la verdad. Sí, pero me imagino que la gente se ha acostumbrado a esto, es de muchos años ya. Todos venimos y esperamos encontrarnos con esto ya. Me gustaría que cambie, pero siendo realistas no creo que vaya a haber políticas de parte de la alcaldía que puedan cambiar con esto ya, difícil. Habría que modernizar de alguna manera, mediante la alcaldía o cualquier entidad, para que les regule, no se lo ocupe en todo el espacio porque hay lugares en que ya no se puede transginar. Sí, bastante comodidad. Debería trasladar a otro lugar, un poco que sea más abierto, ¿no? Porque el espacio que hay es un poco reducido, ¿no? Un maquitado con los caminos con familia, eso. Es bastante cómodo caminar. Nosotros somos comerciantes afiliados a la federación. Sí, tenemos autorización para estar aquí en las aceras, ya vendemos ya años en este sector. Mi papá era fundador de este sindicato, yo también ahora soy comerciante. Ya estamos tiempo, de permiso sí tenemos. La dirección de movilidad urbana viene realizando lo que es el trabajo de poder liberar las aceras y calzadas de los diferentes puntos prácticamente comerciales de nuestra ciudad de Tarija, ¿no? Y por lo cual nosotros no damos autorizaciones y estas personas estarían haciendo un uso indiscriminado de lo que son las aceras vulnerando el derecho de libre transitabilidad del peatón. Específicamente en la zona del mercado campesino hay muchas asociaciones, sindicatos, incluso cooperativas de comerciantes, de gremiales que se agrupan para poder tener una fuerza social. Estos pertenecen a una federación de gremiales, por ende a una confederación nacional de comerciantes y esto hace de que de manera unificada han utilizado por años de cierta forma estas calles. Visitamos el estadio municipal La Bombonera. Dicho campo deportivo se encuentra con los ambientes en muy mal estado. Los más apuntados son los espacios sanitarios. Uno de los escenarios deportivos que más críticas ha recibido durante estos últimos años ha sido el estadio municipal La Bombonera, que con el pasar del tiempo ha ido presentando varios desperfectos, dejando así varios de sus espacios en malas condiciones. Este escenario deportivo es el único a disposición para la Asociación Tarijeña de Fútbol. Alberga partidas de la primera y segunda categoría, incluso campeonatos nacionales. Las quejas empezaron a llegar por las personas que utilizan este escenario deportivo. Las autoridades, como sea la alcaldía, la gobernación, la que tiene que hacer el mantenimiento correspondiente, aunque creo que mantenimiento ya no se le podría hacer, debería ser ya una sola vez un cambio un cambio de césped y bueno, también algo importante que son los vestuarios, ¿no? Cada vez que uno va, los vestuarios siempre paran sucios, los baños ni qué decir hermano, la verdad es un olor insoportable, ya cumplió su ciclo el estadio La Bombonera. Uno de los lugares más criticados por los espectadores son los espacios sanitarios, que lamentablemente carecen de muchas cosas dentro de ellos. La verdad es muy lamentable, ¿no? Hay falta de mantenimiento, parte de las autoridades se ve por los alrededores, poca limpieza, tema de los baños que es un dolor de cabeza, a veces vamos con niños y los baños son un desastre, realmente son un desastre, sucios, sin luces, muy lamentable la verdad. Uno paga su entrerita para ahí sentarse cómodo y muchas veces, a veces, como le digo, vamos con niños y los niños quieren ir al baño, entonces no podemos mandarlos así porque todo sucio, pueden agarrar alguna infección o una enfermedad a los niños, todos los días así, los baños sucios, por los alrededores se ve mucha basura, por las gradas mucha basura, creo que no, es muy caro para lo poco que nos ofrecen, ¿no? El pedido es que se pueda solucionar este problema, lo más antes posible, por varios aspectos, lo primordial, la salud, y también porque al ser uno de los departamentos que alberga campeonatos nacionales, tener estos espacios en óptimas condiciones hará que nuestro departamento se ha visto de muy buena manera por los visitantes. Por otra parte, se le consultó también al encargado de escenarios deportivos en la ciudad de Tarija, de cómo iban los trabajos en el estadio municipal La Bombonera. Todo se está realizando, ¿no?, despacio, pero con mucho ímpeto, yo pienso, ¿no?, que ya se comenzaron a poner los tubos de protección y del cambio de la malla perimetral, ¿no?, de la bombonera, después vamos a ver el tema del parqueo, y también ya empezando a hacer otros trabajos con la dirección de deportes. De esa manera, esperemos que se puedan realizar los trabajos que quedan pendientes, para así tener este campo deportivo en óptimas condiciones. Y mirando desde el balcón tuvimos entrevistados de lujo, hemos podido conversar con el padre Hans Van Der Berg, quien ha sido exautoridad de la Universidad Católica Boliviana, pero además uno de los principales investigadores en el ámbito nacional. Pese a no ser boliviano, él ha puesto la mirada en los pueblos indígenas, en los pueblos nativos que tenemos en todo el territorio nacional, y Tarija no fue la excepción. Lo dejamos con esta linda e interesante entrevista. Bueno, ahora nos encontramos con una destacada persona para lo que es, como tal, la Universidad Católica Boliviana. Nos encontramos con el padre Hans Van Der Berg. Muy buenos días, padre. Es que nos cuente un poquitito de su trayectoria, del por qué ha venido a Bolivia, y también como tal, ver la trayectoria que usted tiene, lo que ha hecho en pro de la educación aquí en Bolivia. Muy bien, muy buenos días. Una alegría para mí de haber podido retornar una vez a Tarija después de 10 años, el motivo para ir a Bolivia. En un momento dado, mi superior visitó Bolivia y se enteró de que todavía los aimados con quienes trabajan los augustinos en la ciudad de La Paz y en los yungas de La Paz mantienen y conservan bastante de su religión original, autóctona, con ritos de agricultura, etc. Los augustinos holandeses o neerlandeses trabajan en los yungas de La Paz y en la ciudad de La Paz desde el año 31 del siglo pasado. Así que una larga historia. Y han trabajado siempre con aimadas. Y cuando él volvió a Holanda después de haber visitado Bolivia, me llamó y me dijo mira, he escuchado esto y tal, no te gustaría ir a Bolivia para investigar esta religión de los aimadas como servicio a los hermanos que trabajan con los aimadas por un lado y para hacer tu tesis doctoral por otro lado. Entonces yo he venido a Bolivia con este encargo, principalmente con este encargo de dedicarme principalmente a la investigación con mis preparaciones de metodología de investigación y todo aquello y efectivamente he podido servir a los hermanos y otros por un lado y efectivamente hice mi tesis doctoral que se llama La Tierra no da así no más. Y lo que rarísimas veces con una tesis doctoral llegó a cuatro ediciones. Cuando llegué, lo primero que tenía que hacer es buscar literatura sobre los aimadas porque el encargo que tenía era investigar la religiosidad autóctona de los aimadas. Entonces empecé a visitar alguna biblioteca y empezó a registrar, poco a poco iba creciendo una bibliografía todavía muy rudimentaria, pobre, etc. Sin embargo, en un momento dado, no me recuerdo exactamente cuándo, pero es chistoso, en un momento dado me empezó a fascinar este tipo de trabajo. Pero esta bibliografía en dos tomos es una novedad porque en toda la historia nunca se ha tenido esto, parciales, pero así es un conjunto como dos sólidos tomos que abarcan la totalidad y no está completa, todavía debe haber. En estos dos tomos están 19.000 títulos, no, 18.000 títulos que ya es significativo. Pero sigo buscando, no, ya, no puede dejar. Estoy tan entusiasmado todavía, a pesar de que ya soy viejo, pero no me siento viejo con 56 años, a no ser por mis piernas que ya no funcionan como yo quisiera. Pero yo digo, yo no tengo tiempo para pensar en morir. Tengo que trabajar todavía y seguir aportando, para que, por ejemplo, en cinco años más, salga un tercer tomo como primer suplemento, con lo que en estos años se publica. Entonces estoy sobre la marcha, ya, fijándome constantemente, no lo dejo. Por ejemplo, revistas, el número de revistas en el mundo en que han aparecido artículos sobre etnias de Bolivia. Es impresionante. Son más de 3.000 revistas. Muchísimas gracias, padre. Ok. Nos vamos a la segunda pausa publicitaria y volvemos con más contenido en su programa, mirando desde el balcón. En esta nueva gestión, en comunicación social de la Universidad Católica Boliviana, nos reinventamos. Contamos con los docentes con la más amplia trayectoria profesional. En nuestro laboratorio equipado, pondrás en práctica todo lo aprendido, además de crear tus propios contenidos multimedia. En líneas generales, debes saber que más del 90% de nuestros profesionales hoy están ocupando diferentes cargos en el ámbito laboral. Y por si fuera poco, tendrás un 40% de descuento durante toda la carrera de comunicación social. ¿Y tú, qué esperas para ser parte? Y en nuestro sector Descubre e Tarija, también le damos fomento al turismo ciudadano y al turismo religioso. En esta oportunidad, hemos podido recopilar las imágenes más bonitas del encierro de la festividad de San Roque. Una festividad que aglomera a muchas personas, a feligreses a los chunchos promesantes, pero además de tener esa vocación de amor a Dios, se convierte en un gran motor para el turismo religioso. Algo que también representa y es parte de esta fiesta, es la gastronomía. Empanadas, rosquetes, comidas típicas que son parte de nuestro departamento. ¿Cuál es su nombre? Asunta Fernández. ¿Este fiel de bota, San Roquito? Sí. ¿Qué es San Roque para ustedes? San Roque, yo ruego por él que todo me ayude. Chunchos, tamboreros, quenilleros y alfereces son protagonistas de esta gran fiesta, que con mucha fe y devoción, cada año renuevan su promesa y peregrinan junto al patrón San Roque. Y ahora me estaba atravesando una faceta de mi vida, la cual quería pedir por mí, por mis hermanos, por mi familia, una renovar promesa para pedir algo más, podría decir. Pero no solo ellos piden por los enfermos. La población tarijeña sale de sus hogares con un algodón en mano, pidiendo salud por sus seres queridos. La fiesta llega a su fin. Miles y miles de promesantes chunchos, postrados a sus pies, despiden al santo patrón San Roque. Me voy con tu bendición, adiós, glorioso divino. Así, entre lágrimas despiden al santo, para el año siguiente volver a cantar sus alabanzas. Los jóvenes representan un recurso importante dentro de nuestra sociedad. Tracy Loza, líder, luchadora y soñadora, nos dice que la vida está para tomar riesgos, y si fallamos, tenemos que intentarlo otra vez. Así, nos cuenta un poco de su historia en el sector Una Charla con... Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en un capítulo más de Una Charla con... En esta ocasión, tenemos de invitada especial a Tracy Loza, una estudiante de la carrera de Mecatrónica, ya casi en su último año. Entonces, bueno, Tracy, comentanos, queremos conocerte un poco más. ¿De quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Los proyectos que tienes? Gracias, Nayeli. Bueno, yo soy Tracy Loza, tal como lo has dicho. Yo, actualmente ya estoy en mi último año de la carrera, pero aparte también de la carrera, me apasiona mucho lo que es la tecnología, me encanta el voluntariado y la música. Aparte de Ingeniería Mecatrónica, también he estudiado un técnico superior en música, con especialidad en violín, pero eso es como que una de mis pasiones. También tengo otras pasiones, que es justamente voluntariado, que justamente viene aquí un poco sobre mi experiencia, que actualmente tengo dos proyectos financiados por la Embajada de los Estados Unidos y que los hago prácticamente en áreas rurales, en áreas marginales, donde se necesita mucho más apoyo de la sociedad. Tomando en cuenta lo que nos comenta Tracy, que, bueno, está involucrada en bastantes proyectos que ayudan a la sociedad, queremos saber quién es Tracy, quién ha sido Tracy de 8 años, 10 años. Contanos un poco de vos, de niña, cómo has crecido, cuáles han sido tus actividades. Genial, bueno, yo he nacido en la ciudad de La Paz, pero a los 3 años me mudaba a Tarija, así que, bueno, tengo tanto la cultura de mis papás, que son paseños, que tienen diferentes maneras de expresarse, entre todas las actividades que igual se hace, pero más que todo me siento tarijeña, porque desde muy pequeña he estado participando en estas actividades, festividades, que han marcado tanto en mí, me siento tan orgullosa de ser boliviana y desde ahí, pues, he comenzado creciendo, creciendo, oportunidades. Mi mamá, más que todo, me metía a varias actividades, a ballet, a gimnasia, me metía a natación, me metía al canto, al violín, al piano, o sea, que gracias a ello, poco a poco he podido tener otras oportunidades. Después, otra oportunidad se ha dado, que también ha sido gracias a la Universidad Católica, que tuve la beca bachiller, entonces, gracias a ello, he estado estudiando sin tener que pagar nada aquí en la universidad. Y así, poco a poco, siento que todas las experiencias, todo esa, como que, querer hacer diferentes actividades, gracias a mis padres, me ha llevado a que hoy en día, bueno, hace este año, justamente, a obtener la beca, que es Winter Institute of the Study of the United States, donde me permitió viajar a los Estados Unidos y estudiar en la Universidad de Arizona. Entonces, este ha sido, como que, un programa, como fenomenal, porque ha sido el liderazgo, que es algo que me apasiona, de liderar iniciativas, comenzar a buscar oportunidades de financiamiento, y, más que todo, ayudar a la gente, ayudar de manera desinteresada, tener esa vocación de servicio, que es algo que lo he estado desarrollando y que siempre yo creo que lo voy a hacer toda mi vida. Uy, qué lindo que nos cuentas esto. Me llama mucho la atención, ¿cómo has logrado todo esto? Porque es muy difícil conseguir becas, es muy difícil salir del país, incluso con todo incluido, o sea, es muy complicado porque hay mucha competencia. Siento que ha sido un papel muy esencial el apoyo de mis padres, todos esos valores que me han enseñado, todas esas enseñanzas que me han dado, ha sido como que, siento que eso ha sido como que la llave para poder lograr lo que hoy ya tengo, lo que hoy ya he experimentado. Bueno, y para finalizar con esa entrevista, ¿qué le dirías a la 3 y de 10 años? A ver, yo le diría a la 3 y de 10 años que siga manteniendo como que todos sus valores de sus padres y que siento que no habría nada para cambiar, más bien le diría a la 3 y de 10 años, que siga tal cual está y que siga luchando por sus sueños. Perfecto. Bueno, chicos, han escuchado, han podido observar cómo es un testimonio de vida de una joven que ha podido lograr muchas cosas a base de esfuerzo, a base de valores y más que todo el apoyo de la familia. Una semana también muy interesante en el ámbito académico, pero también urbano que tuvimos en la ciudad. Se ha sellado una nueva alianza entre el gobierno municipal de la ciudad de Tarija y la provincia de Cercado y la Universidad Católica Boliviana. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar y apoyar a los mejores estudiantes que tenemos y que están saliendo bachiller para la gestión 2024. Se les está otorgando tres becas para que ellos puedan estudiar la carrera que sea. Veamos los detalles a continuación. Y ahora, una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con más contenido. En esta nueva gestión en comunicación social de la Universidad Católica Boliviana nos reinventamos. Contamos con los docentes con la más amplia trayectoria profesional. En nuestro laboratorio equipado pondrás en práctica todo lo aprendido, además de crear tus propios contenidos multimedia. En líneas generales debes saber que más del 90% de nuestros profesionales hoy están ocupando diferentes cargos en el ámbito laboral. Y por si fuera poco, tendrás un 40% de descuento durante toda la carrera de comunicación social. ¿Y tú, qué esperas para ser parte de sus 15 carreras? Y en nuestro sector Ponte la 10 también tenemos deporte en Mirando desde el Balcón. Y sin lugar a duda, la festividad de San Roque conlleva varias actividades. Una de las principales actividades es la doble o es la doble de ciclismo que tenemos entre San Roque Chaguaya y Chaguaya-San Roque. Le mostramos los detalles, el ímpetu, lo característico que fue de esta competencia ciclística que se perfila no solo a nivel regional, sino incluso ya a nivel internacional. ¿Cómo rescatar tu vestimenta de chapaco? ¿A qué más o menos va dirigido? ¿A qué te quieres dirigir? Bueno, en realidad yo estoy, como te decía, con ganas de participar, o sea, formar parte y quería emular o evocar cómo era la carrera en un principio, que era una carrera campesina, entonces por eso estoy con una bicicleta Raleigh Antigua, con hojotas, con sombrero y con la indumentaria de chapaca, que es algo que me identifica. Entonces yo feliz de poder participar de esta forma, con el sentido de participar, no tanto de ganar, porque evidentemente no voy a ganar. Yo me llamo Victoria Canaza, soy jureña, vivo en Iacuiva, tengo a presentante de Iacuiva, también a presentante de Terceriedad, ¿no? Conocer otras culturas, no su experiencia. Bueno, y en esta ocasión estamos con Josías Valdés, un estudiante de la carrera de arquitectura. Él también optó por la movilidad estudiantil, así que Josías, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, gracias, en realidad orgulloso, feliz de estar aquí, muy bonito equipo de trabajo y todo. Gracias, bueno, ahora contanos un poco de tu experiencia en esto de la movilidad estudiantil, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué universidad? ¿Cuánto tiempo? Ya, a ver, me fui por un año, como te decía, a España. Estuve, en realidad, parte del año viví en tres ciudades, como mi ciudad central fue Cartagena, estuve estudiando en Murcia, que es otra ciudad, y luego también estudiaba en Alicante. En Alicante era la Universidad de Alicante, se llamaba UAP, y en la UCAM, en Murcia, la Universidad Católica de Murcia. Contame, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este cambio que has vivido en este año? La verdad que, es que no sé si te puedo dar la cosa más difícil que he vivido, porque en sí, estando lejos y solo todo se vuelve difícil, pero, pero a ver, quizás en la parte económica, quizás es un punto bastante fuerte, especialmente para nosotros los latinos, porque nuestra moneda es como que ya no vale casi nada, y tienes esos problemas que, pucha, no importa que tengas allá, no tienes nada. Y siempre, siempre hay esos. Creo que ese sería el problema más fuerte. Bueno, Abre, ya no hablamos de cosas así difíciles. Contame un poco de lo divertido, algo loco que hayas hecho allá, lo más loco que has hecho viajando a España. Es que hay muchas también. Barrebría, en una ciudad que estaba rodeada de playas, o sea, como boliviano eso es fascinante, viví todo un año, todos los días en la playa, puertos, pesca, surfear, bucear, entonces, esa experiencia es fascinante. También me di una vueltita por Europa de mochilero, es otra experiencia que te marca la vida, entonces, y bueno, con comprarme la moto y vivir un poco lo que es una vida en Europa un año, creo que sería la mejor. ¿Y qué tal la experiencia de mochilera allá en Europa? ¿Qué hacías? ¿Qué comías? A ver, ahí, ¿cuál ha sido tu comida favorita en todo tu viaje? A ver, responderle primero al último, lo favorito ha sido en Italia, la comida de Italia es fascinante, su pizza, la experiencia, ¿será verdad que es tan rica? Y la verdad es que sí, tienen pizza de todo, su pasta, sus helados, el de pistacios, es fascinante. Y, a ver, respecto a experiencias, es que se vive de todo, se vive experiencias muy bonitas, se vive experiencias feas también, por ejemplo, pierdes viajes, llegas a ciudades demasiado temprano, me tocó dormir, por ejemplo, un día, chistoso, pero dormir en una plaza, porque llegué demasiado tarde a la ciudad, a Barcelona, y bueno, eso es un lío, entonces, cosas así, se viven experiencias fuertes. ¿Y tú les recomendarías a las personas optar por esta oportunidad que te da la U? Viajar a otro país, irte a estudiar a otro lugar. La verdad que sí, a ver, si bien la U es la que te da el enganche para poder entrar a una universidad allá, bueno, lo demás, todo corre por tu cuenta, pero al final del día, por más complicado que sea, das la vuelta atrás, miras y dices, pucha, si ha valido la pena, tanto esfuerzo. Me alegro mucho, Josías, que la hayas pasado bien en tu viaje, y bueno, a ver, ¿en qué otra ocasión te tenemos aquí de nuevo para que nos cuentes un poco más sobre esta experiencia de mochilero que me da, me intriga bastante cómo es que te animaste a irte sin dinero, sin nada, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Josías. Gracias, no, agradece a ustedes por la invitación. En nuestro sector Voces que Importan, tocamos un tópico bastante interesante. La pregunta fue, ¿jóvenes de cristal o jóvenes incomprendidos? Y precisamente fueron los jóvenes quienes respondieron esta pregunta. Para muchos no les entienden muy bien y por eso los etiquetan con este tema de jóvenes de cristal, en especial personas que nacieron después de los años 2000. Pero para mayor detalle, escuchemos las respuestas de ellos mismos en las calles de nuestra ciudad. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nayeli Villaruel y nos encontramos una vez más en el segmento de ¿qué opina la población respecto a un tema? En esta ocasión, ¿de qué opinan los jóvenes acerca de que los adultos piensan que somos generación de cristal? Entonces, vamos a ver qué opinan estos jóvenes. Acompáñennos. ¿Qué opinas de que los adultos piensan que somos generación de cristal? Está mal porque a veces a mí, por ejemplo, me dicen que yo me lo tomo todo muy personal y no es porque yo me lo tome personal, es que yo también tengo mis sentimientos. No, porque ahora ya no nos dejamos como antes y creo que nos valoramos cada uno como persona como antes, ya no se dejaba y eso, eso es todo. Y tengamos autoestima. Perfecto, gracias, chicos. ¿Qué piensas? Bueno, a mi mamá puedo decir que mi mamá es una de esas, entonces me da rabia a veces porque chocamos, pero creo que es por lo que a ellos les ha costado cuando eran chiquitos, como que se han reprimido tanto que a nosotros es como que a ellos, como se han reprimido, han olvidado o, sí, pues han olvidado ese sentimiento, entonces como que nos ven como ¡Ay, son unos débiles! La mayoría de esas veces son así, sí, la mayoría son así. ¿Tú te consideras? No, no sé. ¿Ideas? ¿Ideas? No, por mi parte, no. No. Yo no lo tengo. No. Eso. ¡No! Yo pienso que ellos han sufrido más, más que nosotros, es por eso que tal vez piensan que somos una generación de cristal, tal vez antes no había lo que otro. Hoy día hay lo que es la tecnología, todo lo que el país ha avanzado y eso. Y esa ha sido la opinión de los jóvenes respecto al tema, ¿no? Muchos dicen que no somos generación de cristal, no están de acuerdo con ello, pero, sin embargo, hay muchos aspectos que hay que analizarnos sobre esta temática. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias. Nos vemos en la siguiente. En un esfuerzo conjunto por explorar nuevas formas de aprendizaje y expresión, los estudiantes y profesores del Colegio Nacional San Luis se unieron para la creación de un documental. Documental que trata sobre el apoyo de esta unidad educativa en la Guerra del Chaco. Conozcamos un poco sobre este tema. Mundo y peor aún, mi Dios. Nos encontramos en el Centro Cultural Salamanca, donde se realizó la presentación de un documental referido a la Guerra del Chaco y el aporte del Colegio Nacional San Luis con respecto a esta. Llegaría a destacar, es más que todo, el aprendizaje y la enseñanza que, gracias a las profesoras, pudimos conseguir. Fue una experiencia única, la verdad, para nuestro colegio igual, porque, bueno, es la primera grabación documental que se realiza, brindando información sobre la Guerra del Chaco, que es el tema principal que nos tomaron, como ya se mencionó. Esto nació a raíz de un tema, de la Guerra del Chaco, que lo decidimos realizarlo, aprenderlo, mediante la práctica, el año pasado, que estábamos cursando el quinto curso de secundaria. Y contanos un poco, ¿cómo fue la forma en la que llegaste a actuar? ¿Cómo dijiste yo, yo quiero actuar, yo quiero ser parte de esto? ¿En qué momento ocurrió eso? Bueno, eso ocurrió mediante la organización que hubo, ¿no?, con las profesoras. Yo me parecía mucho al presidente Salamanca, entonces ella decidió darme ese papel a mí y yo lo acepté. Difundir la cultura es algo importante. Este video surgió a raíz de la currícula que nosotros tenemos en quinto curso de secundaria. Justamente avanzamos la Guerra del Chaco. Y en la Guerra del Chaco, bueno, pues tenía que verse los pros, los contras, tantas características que tiene esa guerra. Y como resultado de la guerra, bueno, pues los estudiantes ya no quisieron, en realidad, dar un examen teórico, sino dar un examen práctico. Y eso era lo mejor, porque creo que en la práctica se aprende mucho mejor. Entonces, ahí surgió la idea de, ya, madurar la idea de poder hacer un video de la Guerra del Chaco. Pero también nos dieron luces algunos escritores de que nuestro colegio, el Colegio Nacional San Luis, era, pues, una riqueza bastante potente en cuanto a la historia que tiene este colegio. Y que en la Guerra del Chaco había jugado un papel muy importante. Punto final a esta segunda edición de Mirando desde el Balcón. Hemos tenido información muy importante y que la hemos querido compartir con todos ustedes. Comenzamos la siguiente semana ya la tercera edición de Mirando desde el Balcón, así que lo invitamos a que nos acompañe. Chau, chau. Chau.